¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es tiempo aún todavía hacer de tu destino el cielo Vamos a dar una vuelta en luz Seamos unos, seamos luz Eso es ir contra corriente Proclamar hoy la verdad Mira el cielo y se abre y no se empapa Cae la lluvia de esperanza Nos hace uno en el amor Cambiar de rumbo es amar y perdonar ¿Qué te cuesta tanto ver tu hermano en los demás? Vamos a dar una vuelta en luz Gira hacia el norte, olvida el sur Es tiempo aún todavía Hacer de tu destino el cielo Vamos a dar una vuelta en luz Seamos unos, seamos luz Eso es ir contra corriente Proclamar hoy la verdad Vamos a dar una vuelta en luz Gira hacia el norte, olvida en luz Gira hacia el norte, olvida el sur Es tiempo aún todavía Hacer de tu destino el cielo Hacer de tu destino el cielo Vamos a dar una vuelta en luz Seamos unos, seamos luz Esto es ir contra corriente Proclamar hoy la verdad Vamos a dar una vuelta en luz Gira hacia el norte, olvida el sur Es tiempo aún todavía Es tiempo aún todavía Hacer de tu destino el cielo Vamos a dar una vuelta en luz Seamos unos, seamos luz Esto es ir contra corriente Proclamar hoy la verdad La verdad La verdad Gracias Te doy gracias Gracias Señor Por tu amor